Nos ha dejado Pepe Domingo Castaño. A nosotros sí que se nos acaban las palabras, Pepe. Orgullo deportivista en las ondas y en las venas. Nunca la palabra depor... Nunca la palabra depor sonó tan bonita como en tu voz. Llora Coruña, llora Mera y llora toda la radio. Abrazo enorme a la familia.